¿Recuerdan esta portada de la revista Time? Presentando en 2014 al entonces presidente de México Enrique Peña Nieto como el salvador de México. Muchos no sabíamos entonces si reír o llorar. Todo lo contrario ha hecho ahora la revista inglesa The Economist. Golpeando en su portada de este 27 de mayo al presidente de México Andrés Manuel López Obrador describiéndolo como un falso mesías mexicano, populista autoritario y como un peligro para la democracia, como los presidentes de la India y de Brasil. Pero vayamos con calma. Esta revista inglesa es uno de los instrumentos favoritos del poder financiero internacional y propiedad de las históricas familias Rothschild y Agnelli que acostumbra anunciar sus previsiones para el año por venir en sus portadas crípticas cargadas de simbolismos dignos de interpretaciones cabalísticas. Como su portada del año 2020. Todo bajo control. En la que queda claro quiénes son los controlados y quiénes los controladores. O en la del 2021 en la que muestra el mundo insertado en un gran casino global plagado de incertidumbre. Más allá de lo que cada quien piense sobre el presidente de México ¿Qué pretende la élite financiera globalizadora con esta portada golpeadora? Así empezamos en contexto. ¡Suscríbete al canal!